seguimos disfrutando de venus presenta aquí en las locaciones de long beach y además te invitamos justamente a seguir compartiendo acá porque hay promos de cerveza todos los días 3 por 60 mil a partir de las 15 horas y hasta las 0 horas haces tus pedidos estamos acá para disfrutar divertirnos y seguir con más música y de la buena en long beach venus presenta y además hay tanto para hablar héctor porque la nuestra una banda muy divertida y se sabe muy poco porque de verdad son una banda dentro de todos somos dos muy tranquilos dentro del caos caóticamente tranquilos vamos a decirlo y hazte fama y acuéstate a dormir dice una frase esta hora la frase ustedes son de ensayar mucho ande los shows o son más de improvisar como se llama mucho nos gusta mucho ensayar de repente un poco difícil porque iván que uno de los integrantes de bien ciudad del este y tiene que venir y tenemos otros proyectos también aparte yo te tiene la roberto gozo también pero martínez trío y hay que como que acomodarse a eso pero si se puede decir que la nuestra una banda que ensaya mucho aparte de las peñas y ya de hecho arrancando con los que el concurso del cual hablamos es como una banda que nació ya en vivo y en vivo se fue formando verdad es como que los conciertos para ustedes son importantes re importante nosotros o sea no solamente nosotros yo creo que creo que todo voy a la portada mi compañero creo que todos pensamos que la mejor manera de mostrar un producto en vivo viéndole la cara a la gente mostrándole esto es lo que nosotros hacemos lo no lo contamos entonces le damos mucho enfacia a los conciertos queremos ir renovando eso siempre como podemos como se puede pero lo esencial para nosotros es sonar bien no sé si son así como los jazzistas pero aparte de fomentar la fiesta en un momento divertido queremos mostrar también ese lado profesional de agarrar la música y hacer sonar bien algo y dentro de todos los shows que dieron participación en festivales porque yo les vi en muchísimos festivales hubo algún show en particular o algún festival que les voló la cabeza a mí me encanta el anfiteatro a mí tocar ahí es increíble una mística muy poderosa parte que un lugar así tiene mucha historia de todo eso él aparte de la ubicación ver los rostros de la gente y yo no hablo como músico pero como periodista cubriendo estando ahí arriba es la estructura que tiene ese lugar como está hecho como la verdad que la gente que volvió a arreglar todo a reabrir ese no sé se merece todo mi respeto no sé agradecer que hay gente pensando en el futuro porque creo que eso es lo que falta en el ser más visionario en falta más lugares como el anfiteatro donde puedan entrar 15 mil personas voy a ser un poco más chicos donde puedan entrar dos mil personas mil personas y que esté estructurado para hacer música para hacer arte falta mucho me acuerdo cuando nos fuimos con la nuestra a méxico que fue el año pasado no fue el año pasado en noviembre no el año pasado en eso fue lo que más me llamó la atención obviamente méxico enorme así una cantidad de personas inimaginable con paraguay verdad con comparación pero todos los lugares que tenían para mostrar el arte increíble y tipo en cada ciudad había uno y ya que hablamos en méxico hay alguna banda mexicana que por ahí dicen cómo nos gustaría tocar con estos grabar con aquellos unos tocamos un café tacúa acá en paraguay una vez me acuerdo abrieron el show se abrimos el show y a mí un café tacúa una banda que me encanta prácticamente está muy hermanado igual sonora mente con la nuestra verdad tienen como algo totalmente en común la nueva tiene como puede que cayó muy bien en méxico el estilo musical la nuestra y que te saca de quicio que te pone mal humor antes de tocar porque es muy tranquilo héctor pero yo sé que tienen carácter así medio especial es momento de decir la verdad como héctor así cuando se pone de mal humor y sin ponerte mal humor porque no no queremos no 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 nadie nadie quiere verla nadie mal humor supongo pero sí no sé la verdad que lo que me pone nervioso antes de un show siempre me pongo nervioso antes de un show la verdad que claro esos nervios de ansiedad y es más cuando era chico tenía un problema de pánico escénico gota hablar frente mucho que la mayoría músicos tienen eso te da cuenta como que la música es un remedio para ahora pero yo no no por ejemplo podía tocar frente a mucha gente pero no podía hablar temblaba tartamuga la prueba está superada ya superó ciertos ciertas fobias pero ese nervios siempre viene siempre claro no está todo perfecto obviamente gente te bajonea me acuerdo que siempre pero siempre tratamos de resolver como sea no hay momento para estar mal humorado además una banda que tiene muchas personalidades obviamente eso tiene que ver con el ego que cada uno tiene tenemos la vida y me imagino que más una vez habrán ido de mambo y se habrán discutido cerrado un portazo verdad hubo momentos que pensaron una separación del grupo sí sí todo el tiempo jaja no una vez se sentó así como que se iba a separar la banda la parte del día de lo inocente que tiraron al ola obviamente no creímos sí sí pero sí fue un poco difícil ese momento pero te superó yo creo que lo que más se destaca en la nuestra de la cámara de herida de no de la famosa frase que se picha pierda acá no hay tiempo para picharse no hay tiempo para estar malhumorado hay que trabajar y obviamente la nuestra no llegó todavía a ser el mejor yo quiero ser el mejor creo que todos mis compañeros también quieren ser los mejores y hay que ser pacientes hay que estar tranquilos porque ponerse nervioso no ayuda para mí claro que tengo mi momento pero como todo todo guardármelo canalizar por lo musical ahora exactamente mi parte mi parte de locura yo lo muestro en el escenario en mi música es el único momento y yo quiero mostrar la gente cuando estoy loco malhumorado o con fuerza de gritar algo y dentro de esa canalización la cuarentena la reunión con la de roberto que también estuvimos viendo en las redes que fue también bastante camaradería ahora mucha buena onda claro fue algo nuevo y nosotros como que entendimos medio mal porque nos dijeron que íbamos a tocar juntos entonces decidimos nosotros tocar cada uno tema de los dos pero en el protocolo no era así esa fue una mala interpretación que tuvo un final feliz nosotros no interpretamos de esa manera porque creo que cada banda hizo así tocaron una y después tocó la otra no más y nosotros que fusionamos eso yo toqué yo cante tema de chirola chirola también canto temas nuestros hechos satélite vamos a compartir con la gente que el momento de cuarentena la de roberto y la nuestra en este caso satélite ahí va